Despiertas en una isla desierta en medio del océano. Lo último que recuerdas es el sonido cadencioso del motor de tu avioneta mientras caías sin rumbo. Tu corazón palpitaba desesperadamente, tus manos sudaban, hiciste lo que pudiste, hasta que te entregaste y cerraste tus ojos. Al abrirlos nuevamente te encuentras en una hermosa isla desierta, llena de utensilios, pues la isla fue utilizada como depósito en la antigüedad. Has escuchado sobre esta isla antes, sabes que cada dos semanas vienen personas a recolectar material para venderlo como chatarra en la ciudad. Después de buscar durante horas, llegas a la conclusión de que en la isla no hay animales ni vegetación comestible y para colmo, no hay ninguna fuente de agua potable. En general, se dice que el promedio que puede sobrevivir un ser humano sin beber agua es de hasta 5 días, varía entre persona y persona y depende de las condiciones climáticas y la temperatura. Pero no vamos a arriesgarnos, además, no sabes si recién acaban de partir los recolectores y no volverán hasta dentro de 15 días. En nuestro documental sobre los errores que cometes al tomar agua, múltiples personas comentaron que aparentemente beber agua de mar es saludable. Estas personas la beben incluso sin estar en una isla desierta. Ah, y no fue un solo comentario, fueron varios. En este corto documental vamos a hablar sobre la importancia de una buena hidratación en nuestro cuerpo, qué pasaría si bebieras agua de mar durante 5 días, cuál es la forma correcta de hidratarte, y cuál sería la forma de sobrevivir en esta isla hasta que vengan a rescatarte. Quédate hasta el final para descubrir todo esto, pero primero, cuéntanos tu opinión sobre beber agua de mar en los comentarios, estaremos debatiendo allí. Como sabes, nuestro cuerpo es 60% agua, tiene líquido dentro de sus células y en el espacio fuera de sus células, incluyendo los órganos, el intersticio y los vasos sanguíneos. Pero nuestro cuerpo no solo tiene agua en los espacios en donde se encuentra el agua, además hay minerales y otras moléculas como proteínas, carbohidratos y grasas. La concentración de estos elementos en un espacio donde hay agua juega un rol importantísimo en nuestro estado de hidratación. Prepara un buen vaso con agua sin sal, toma asiento y pon mucha atención, pues tenemos que hablar ciencia en este video para que comprendas la importancia de lo que estamos explicando. Quizás uno de los conceptos más importantes en la medicina es el concepto de ósmosis. La ósmosis permite que el agua se mueva de un espacio a otro cuando la barrera que lo separa es permeable al agua. Lo que ocasiona el movimiento del agua es la concentración de solutos que hay en un espacio versus la concentración de solutos que hay en otro espacio. El agua siempre va a ir de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Para comprender a profundidad el proceso de ósmosis, puedes revisar este video que hicimos hace varios años, cuando nuestro canal estaba en pañales. En él, descubrirás mi voz verdadera. Para mantener este documental simple, consideraremos dos espacios en nuestro ejemplo, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Como sabes, nuestro cuerpo está compuesto por células y por otras cosas que no son células, como el espacio que hay entre un tejido y otro, o el líquido de nuestra sangre, por ejemplo. Para hacer las cosas simples, todo el líquido que se encuentra dentro de nuestras células, vamos a denominarlo líquido intracelular. Y todo el líquido que hay por fuera de nuestras células, vamos a denominarlo líquido extracelular. Cuando bebemos agua, esta baja por nuestra garganta, llega a nuestro estómago y se absorbe por el intestino delgado. Es así que el agua que tomamos, llega a nuestra sangre, con la misión de viajar hasta nuestras células para hidratarnos. Pues un estado de hidratación, no es más que el estado en el que nuestras células, tienen suficiente agua para mantener una concentración adecuada de electrolitos que les permita funcionar bien. En resumidas cuentas, la misión de nuestro cuerpo al tomar agua, es que el agua llegue a nuestras células. El motivo por el cual el agua es capaz de pasar desde el líquido extracelular hacia nuestras células, es porque dentro de nuestras células hay una mayor concentración de electrolitos y proteínas. Y como explicamos antes, el agua se mueve de donde hay menor concentración de solutos, hacia donde hay mayor concentración. Lo que ocurre con el agua de mar, es que la concentración de electrolitos que tiene es exagerada. Al igual que las células de nuestro cuerpo, el agua de mar contiene sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio, solo que en cantidades exorbitantes. Por este motivo, cuando bebemos agua de mar, esta no ingresa al espacio intracelular. ¿Por qué iría a ingresar a nuestro espacio intracelular, si el espacio intracelular tiene una concentración de electrolitos mucho menor que la concentración de electrolitos del agua de mar? Lo que termina ocurriendo, es que el agua que hay dentro de nuestras células, sale de nuestras células. Como la concentración es mayor en el agua de mar, es normal que por osmosis el agua de nuestras células busque ir a donde hay más concentración. Y es aquí cuando ocurre lo que nunca pensaste, estás tomando agua, pero te estás deshidratando. Tus células se están quedando sin agua, todo el agua de tu cuerpo está siendo arrastrada hacia el agua de mar, lo que hará que mueras más rápido si decides hacer esto. Salgamos de la isla por un momento. Si estás tomando agua de mar, deja de hacerlo ahora mismo, te estás deshidratando, te mintieron, no es bueno para tu salud, es muy malo para tu salud. Por suerte, los alimentos que ingieres tienen agua y están contrarrestando la deshidratación que generas al tomar agua de mar. Nada mejor como tomar agua de manera adecuada para ser saludable, asegúrate de revisar nuestro documental sobre este tema. Si no entendiste este concepto, revisa nuestro video sobre osmosis antes de continuar, o vuelve a darle play a la sección anterior, es importante que comprendas este concepto. Volvamos a la isla. Si no puedes tomar agua de mar, ¿cómo sobrevivirás hasta que lleguen los recolectores? Lo único que debes hacer es poner agua de mar en un recipiente grande, y luego un recipiente más pequeño pero pesado en el centro, hay que asegurarse de que el segundo recipiente no flote con el agua de mar. Luego debes colocar un pedazo de plástico sobre el recipiente y una pequeña piedra que haga peso sobre el plástico. Al colocarlo al sol, el agua dentro del recipiente grande se evaporará y pegará contra el plástico, como hay un desnivel hacia el centro en el plástico, el vapor se condensó y las gotas irán hacia el recipiente del centro. Como la sal y los otros minerales no se evaporan porque no son agua, se quedan en la base del recipiente grande, y el recipiente del centro tiene agua pura potable. A este proceso se le conoce como destilación. En teoría, podrías sobrevivir si haces esto todos los días. Ahora, sabemos que caer en una isla desierta es muy poco probable, también sabemos que es poco probable que no haya más que desechos en esa isla, y menos aún que estén los objetos perfectos para hacer agua destilada. Pero teníamos que inventarnos algo, para que entendieras por qué tienes que dejar de tomar agua de mar ahora mismo. Recuerda lo que aprendiste en nuestro documental sobre los errores que cometes al tomar agua, y aplica estos conceptos en tu día a día. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento, o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo. ¡Gracias!